Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. Pues bueno gente, volvemos a este modo PvE, la misión número 7 de este modo historia. La última vez os quejaste bastante de dos cosas. Una de que no reaccioné en directo, lo cual voy a hacer ahora. Y lo segundo, que no leí el diálogo completo. Yo pensaba que había algunas partes que no queríais que leyera y por eso no las leí. Así que bueno, hoy vamos a hacerlo bien. Vamos a jugar el modo PvE reaccionando, voy a ver si no se me borra en el Sony Vegas. Y luego voy a leer la historia completa. Esto me sale aquí en Japón, no sé por qué. Pero vamos ya directamente con la misión número 7. Pues nada gente, el servidor ha decidido caerse. Así que, pues bueno, al parecer ha habido una actualización. Que ya subiré un vídeo un poquillo más tarde, que ya he hecho el vídeo. De hecho lo he estado grabando mientras que no podía entrar y demás. Y ahora sí que creo que vamos a poder entrar en este nuevo modo PvE. Vamos a intentar darle y vamos a ver si no hay ningún problema. Bueno, creo que hoy el servidor está tardando de más para cargar cualquier cosa del juego. Ahora me ha metido. Ahora, por fin. Madre mía, la Play va a despegar en cualquier momento. Casi se me cae el mando. Vale, según he leído, no podemos coger a Mirage en esta nueva misión. No sabemos por qué. Pero bueno, vamos allá. La última vez dije que no me iba a curar, ni a coger escudo ni nada. Ni a utilizar habilidades tácticas. Vosotros no lo visteis en el vídeo. Porque, lo dicho, se me perdió el archivo del Sony Vegas. No sé por qué. Creo que le di mal a guardar. Pero hoy vais a ver que no me voy a curar y voy a pasarme esta misión sin utilizar la habilidad táctica ni tampoco curarme. Así que, bueno, vamos a intentar hacerlo. Y sí, estas son las partidas que he jugado con Lobas. 14. No he jugado más. Mirage no participará en esta. Vale. Genial. De vuelta a Villacalavera. Ya puestos. ¿Quieres destruir este lugar también, Loba? Hombre, pues estaría genial, Mirage, la verdad. Qué casualidad que yo me ponga Loba, eh. Para volver a Villacalavera. ¿Sabéis lo peor? Que estoy jugando sin sonido. Vosotros estaréis escuchando todo. Yo estoy jugando sin sonido porque se me mete en el micro el sonido y suena fatal, la verdad. Así que, si me atacan por la espalda y demás y veis que no estoy reaccionando, ya sabéis por qué. Vale, tengo que subir arriba. Había unas escaleras por aquí, en la antigua Villacalavera. A ver, ¿podéis dejarme un segundo, Quito? Estaría genial poder encontrarme un escudo así legendario. Más que nada porque exactamente no me lo puedo curar. Así que, genial. Vale, pongo esto y me voy para arriba, eh. Por favor, dejadme por lo menos que lo ponga. Vale, gracias. Ya podrían hacer peforadoras más sencillas. O al menos ponerle un poco de repelente de aceptadoras. Oye, miras, me encanta tu idea, eh. Pero, ojo, ¿me puedes dejar un segundo? Me cago en la leche. Vaya palita, me acaba de dar el praud en este. No, creo que he perdido, eh. Muy probablemente haya perdido. Sí. Efectivamente he perdido. Efectivamente he perdido. Me cago en la leche. Vaya hostia, que me acaba de dar el praud en este. Pero lo dicho, yo aquí, como no me voy a curar, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Además, la gracia es esta, no curarme, ¿no? Ay, no, que lo he puesto en monodisparo. Pero vaya hostia que me están metiendo. Esto no debería ser legal. Esto está cargado. No, sí, ya no sé. Hemos completado la extract, extract, ostrac, eso de la perforadora. Sí, la verdad que es bastante difícil decir extracción, eh. ¡Uh! El transporte ha llegado, será mejor darse prisa. Mira, mira, la verdad que tengo una prisa por irme porque no quiero morir por segunda vez, la verdad. No voy a mentir. Voy a meterme por aquí. No creo que haya nadie o un proler aquí esperándome, la verdad. Eso espero. Voy a sacar la... Voy a sacar la prouler. Qué redundancia, ¿no? Por favor, no, por favor, no, por favor, no. Vaya hostia, me cago en la leche. No queda más reintentos. Me parece genial. Por lo menos me habéis dado esto... El escudo cargado que queráis o no. Se los agradece mil. Pero... Pero cómo me están dando desde tan lejos. Cómo me están dando desde tan lejos. Ah, bueno, pues si a lo mejor son tantos de esto, pues es normal que me estén dando. Ya sé que he dicho que no iba a utilizar habilidades tácticas y demás, pero creo que aquí debía utilizarla o si no me moría solo, ¿eh? Lo siento muchísimo. He roto el acuerdo que teníamos al principio del vídeo, pero era o sobrevivir o volver a empezar a grabar. Y la verdad, después de la actualización y que he tenido que esperar una hora para grabar esto, me cago en la leche. Pues bueno, vamos con el capítulo 7, llamado El espíritu destruido. No recuerdo que se llamase así este capítulo. Bueno, tengo que verme resubido el capítulo número 6 de la semana pasada, pero pensaba que se llamaba diferente. En fin, cuando vivía sola con papá me enseñó de todo, desde las corrientes y los conductores a los protones y los electrones. Pero nunca sobre la traición. Una vez me dijo que el mundo podía ser un lugar frío y cruel. Creí haber entendido a qué se refería, pero ahora me di cuenta de que aún me quedan muchas cosas que aprender de este mundo. ¿Crees que estoy espiando para Revenant? Ah, es verdad que la última vez nos quedamos que Crypto era como el espía o que habían hackeado el drone de Crypto. Vale, vale. ¿Acaso hay alguien más que haya podido hackear tu drone? No. Bueno, no lo sé. Quizá haya una forma de hackear a Hack. Hack es el nombre del drone, ¿vale? ¿Llamaste Hack a tu drone? ¿Imposible de hackear? Tío, básicamente estabas pidiendo a Gritos que pasara. Eso es verdad. Ya discutiremos lo malo que estoy poniendo nombres después. Watson, no soy idiota. Si fuera el topo, ¿por qué habría hecho algo tan obvio? Ahí tienes razón. Y es verdad, lo iba a decir yo, ¿vale? Usar tu propio drone no es muy inteligente si eres el topo. Qué conveniente. Brillante. De hecho, fingir que te intenta culpar para que tu nombre quede inmediatamente libre de toda sospecha. Maravilloso. Mientras siguen las acusaciones, el portal de Groid se abre. Miras, Groid y Pathfinder regresan de su misión. ¿Quién quiere un Asti... Busti... Pathfinder? ¿Cómo os dijiste que se llama este trasto? Un bastidor Itcons. Yo tengo uno y me ayuda a hablar con vosotros. Ah. ¿Quién ha pedido un bocazas? Venga, chicos, estáis súper serios. ¿Qué pasa aquí? Crypto estaba a punto de explicarnos por qué nos ha estado espiando para Revenant. Miras mira a Bangalore, después a Crypto, y empieza a reírse histéricamente. Ojo, que a lo mejor es Miras, ¿eh? Este, este tipo es muchas cosas, pero un espía del robot asesino no me haga reír. ¿Ahora vas a defenderlo? Pensaba que no lo aguantabas. ¿Aguantar a quién? ¿Al chaval o al robot? Vale. Si tengo que elegir, aguanto menos al robot, pero de poco. Bien por mí. Creo que se refería al otro, ¿verdad? Sí. No, no. A ti no. Cara de hojalata. Al que no aguanto es al otro robot. Crypto no es un supervillano, solo un penteñero insoportable. De hecho, tiene 30 años. Tiene 31, ahí está. Vale, vale, Watson. Un penteñero insoportable que... Un momento. ¿Eres un año mayor que yo? ¿Y tú eres el que me llamaba abuelete? Creo que eso no viene al caso ahora. Ya, olvida lo que dije. Fijo que es un espía. Esto es de loco. ¿Por qué iba a ayudarlo? ¿Qué ganaría yo con eso? El sindicato. Crypto se queda pálido como una sábana. Parece que lo que ha dicho el doctor Caustin lo ha alterado. Quieres destruirlos por razones que solo tú sabes. Revenant quiere vengarse de sus antiguos jefes. Resulta perfectamente lógico que ambos queráis combinar recursos. Eso es verdad. Tú eres el cerebro y él la fuerza bruta. Y juntos haréis caer el sindicato de mercenarios. Y para ello solo necesitas ese artefacto. No tienes ninguna intención de dárselo a Heimon. Usarás tu poder tú solo. Es perfectamente lógico. No se oye ni una mosca. Y entonces Crypto dice susurrando. No. Eres tú. ¿Ojo? ¿Perdón? Ese discurso lo tenías preparado. Tú eres el espía. Mira al doctor Caustin. Sé que no se lleva bien con otras personas. Pero parece un plan demasiado rebuscado. ¿Y para qué? Caustin suspira. No necesito prepararme para tener un duelo dialéctico contigo. Aunque admiro tus esfuerzos para eludir la culpa. Ya es tarde para un argumento tan desesperado. No tengo ningún motivo ni ninguna razón para acusarte en falso. Y entonces, ¿qué hacemos con los espías? Yo tengo algunas ideas, pero antes vamos a necesitar una calabaza. Este tema de las calabazas de Mirage es bastante raro. No hay nada que hacer. Si te vas ahora, puedes estar fuera del planeta antes de que anochezca. ¿De verdad crees que llegaría tan lejos? Seguramente ya esté en mi nave, esperándome en las sombras. Es hora de ver si todo mi entrenamiento ha servido para algo. Loba se dispone a irse, pero Bangalore la detiene. Espera. No me digas que vas a fingir que esto no era lo que estabas deseando desde el principio. No quería que acabaras muerta. Este plan se torció. Eso es verdad. Bueno, los planes no siempre salen como queremos, ¿cierto? No te preocupes demasiado. No querría que perdieras el sueño por sacrificar a alguien de tu equipo por el bien común, sargento. Arroja el brazalete por la ventana y con un resplandor desaparece. Vale, entonces solo tengo que ir a por la calabaza. ¿Sí? ¿No? Watson, Natalie, por favor. Yo nunca... Sobreestimaste tu propia inteligencia. No la engañarás con tus trucos. ¿Mis trucos? Colegas, podemos resolver esto hablando. Lo siento, pero cada vez que tengo que hablar con un Gibraltar, tengo que hablar así o si no, no puedo hablar. Ya basta de peleas. No me importa quién lo hizo. Yo solo... Solo quiero ir a un lugar tranquilo. Yo te llevaré, Natalie. Gracias, Grave. Grave, por favor. Lo resolveremos, te doy mi palabra, pero por ahora necesita espacio. Crypto asiente y se aparta para dejarnos pasar. Me lanza una mirada implorante. No cruzamos la vista, pero aún así siento como me mira. Grave me acompaña afuera y pienso en la suerte que tengo de tener una amiga. Sí, no todo el mundo es como parece. Confié en alguien en quien no debería, pero no sé quién es. Tenía razón, papá. El mundo es un lugar frío y cruel. Debí haberte escuchado, pero ahora ya lo sé. Es una lección que nunca olvidaré. La siguiente se llama El Protector Aultrans. El Protector Aultrans me imagino que es Caustic con Watson. Tendría bastante sentido. Y bueno, esto no lo pondré en la miniatura porque el otro día me dijeron que era spoiler. Así que voy a intentar enseñároslo aquí. ¿Qué hemos cogido ahora? Responsable de todas las comunicaciones. Vale. Obviamente ya sí que parece una cara. Lo que no veo... Ahora me escucharéis un poquillo peor porque estoy acercándome a la tele. Veo algo ahí, pero no llego a ver nada interesante. Quizás si hacemos zoom, pero es que no se puede hacer zoom aquí. Pues bueno, esto es lo que acabamos de coger en esta misión. Faltarían una, dos... Pues ya estaría chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Lo dicho, hoy no he recortado ninguna parte. Que ya sé que en el último me cayeron bastantes comentarios de... Porque lo había borrado o porque había cortado esa parte o porque no lo había hecho como siempre. Pero era por eso. Porque se me había borrado el Sony Vegas. Así que eso. Espero que os haya gustado el vídeo. Decidme abajo en los comentarios qué pensáis. Si al final es Crypto el malo. Es Caustic. O como dije yo la semana pasada puede ser Watson. Así que lo dicho, estaré leyéndoos y sin más me despido. Ahora sí, muchísimas gracias a todos y hasta el próximo vídeo.